Cuba Información Qué curioso que la petrolera ExxonMobil es una de las más grandes empresas de todo el mundo que tiene un presupuesto mucho mayor a muchos estados del mundo qué curioso que sea la primera gran transnacional de Estados Unidos que quiera aprovechar la ley Helms-Barton de Estados Unidos contra Cuba para reclamar al estado cubano enormes indemnizaciones a cuenta de las nacionalizaciones de los primeros años 60 por parte de la revolución recordemos que las tres grandes petroleras que había en Cuba en aquellos años la ESO Standard Oil, la que hoy sería la ExxonMobil la Texaco, que es la actual Chevron y la Shell de matriz británica fueron nacionalizadas o sus refinerías fueron nacionalizadas en el año 1960 curiosamente los medios de comunicación no explican una cosa y es que el propio Fidel Castro les advirtió durante meses de que tenían que refinar petróleo soviético Cuba en aquel momento quiso acabar con un robo que era que estas empresas se compraban a sí mismas el petróleo que tenían en otros países a un gran precio y lo vendían pues finalmente a un precio absolutamente especulativo el gobierno cubano lo que hizo fue buscar un proveedor que fue la Unión Soviética y les obligó a través de una ley que ya existía les obligó a refinar ese petróleo y ellas en contubernio con el Departamento de Estado y para ahogar al país o a la revolución cubana en aquel momento se negaron a refinarlas ese fue el motivo por el que fueron nacionalizadas, expropiadas las refinerías bueno pues vamos a hablar no tanto de la ExxonMobil sino de la ley Hans Barton que es que nos de alguna manera nos hace retroceder al año 60 parece increíble que después de por ejemplo aquí de tantos programas que hemos hecho desde hace un montón de años incluso hemos seguido toda la evolución de aquel supuesto acercamiento de Barack Obama a Cuba de la supuesta normalización de relaciones que ahora estemos hablando prácticamente de lo que ocurrió en el año 1959 y 60 en Cuba de que ahora haya varios miles de reclamantes incluso contra compañías europeas que ahora han invertido en Cuba junto con el Estado cubano por ejemplo en el sector del turismo es algo alucinante pero estamos en la era Trump y no solamente está Venezuela bajo asedio, Siria bajo asedio, Irán bajo asedio sino también una vez más Cuba Buenas noches Hola, buenas noches Bueno pues sí, tú lo has dicho además curioso ¿no? algunos estábamos como que en los últimos cinco o seis años la situación con Cuba se normalizaba y mientras eran otros los escenarios de donde se estaba llevando a cabo esas agendas de agresión imperialista pues Cuba estaba como en un proceso, en una luna de miel con Estados Unidos pero llegó Trump y cambió un poco la geopolítica estadounidense Trump tenía muy claro que eso del intermedio le quedaba muy lejos y que lo que quería era reordenar lo que para Estados Unidos es su patio trasero es Latinoamérica y tienen la espinita clavada de Cuba la ley Helms-Barton que además es una ley del año 96 que ya fue un escándalo cuando se sacó porque era una manera una ley super injerencista porque no afecta a una relación bilateral entre Cuba y Estados Unidos sino que afecta a la globalidad del planeta porque tú no puedes trabajar ni comerciar con Cuba por culpa de que unos señores de Estados Unidos te dicen que no esa ley se ha mantenido un poco en stand-by en los últimos años y ahora de repente reactivan un protocolo que da potestad a que cualquier ciudadano cualquier ciudadano estadounidense pueda interponer una demanda en los tribunales de cualquier operación mercantil o financiera en la que participen esas empresas que en ese momento fueron nacionalizadas por el gobierno cubano esto es un acto de verdadera agresión y de verdadera injerencia que además debería descandalizar incluso a los sectores que no siendo de izquierdas ni socialistas pero que hablan tanto pregonan del libre mercado porque el libre mercado está totalmente criminalizado con esta ley no se puede hacer libre mercado porque yo no puedo hacer libre mercado con Cuba por culpa de que unos señores en Estados Unidos me ponen a interponer a mí, ciudadano de otro país, una demanda eso demuestra esa locura que tiene la administración estadounidense de intentar controlar todo lo que ocurre en el planeta los grandes defensores del libre mercado no creen en el libre mercado curiosamente la ley Hersh-Barton vamos a retroceder al año 1996 era aprobada por Estados Unidos en aquel caso por el demócrata Bill Clinton después de una... bueno, con la excusa, con la argumentación del derribo por parte de Cuba en un acto absolutamente soberano de cuatro avionetas que habían estado metiéndose en el espacio aéreo de manera provocativa en muchísimas ocasiones y finalmente se les advirtió se les advirtió, se les advirtió y finalmente se les disparó bueno, pues a partir de aquel incidente aprueba como honor rodeado por toda la fauna ultraderechista y por todos los grandes ex magnates cubanos de la época aprueba esta ley hace su pequeño show Made in Miami pero durante muchos años en todos estos años hasta ahora prácticamente hasta hace unos días hasta el 2 de mayo los capítulos 3 y 4 no se habían aplicado estaban en suspenso de hecho cada 6, cada año aproximadamente se hacía como una prórroga en su aplicación hasta que llegó Trump y quizá no tanto Trump como Marco Rubio como John Bolton es decir, todos estos halcones de ultraderecha que han entrado en el gobierno Trump y sobre todo la ultraderecha cubano-americana que para darle apoyo a Trump en materia de política interna le han exigido mano dura con Venezuela y con Cuba porque posiblemente Trump quizá no tuviera esta actitud digamos, si no necesitara a esta gente bueno, pues en el año 1996 ¿por qué se suspenden los capítulos 3 y 4? porque hay muchos analistas que dicen que hay un acuerdo secreto entre la Unión Europea o lo mismo o habría que decir José María Aznar en aquel momento presidente español por el cual la ley Gels Barton no se aplicaría de manera tan agresiva con los inversores europeos sobre todo españoles del sector turístico en Cuba que ya estaban instalados y a cambio la Unión Europea aprobaría la posición común que sería un nuevo régimen de sanciones a Cuba por parte de Europa y además de alguna manera se ralentizarían las posibles inversiones futuras europeas ¿no? bueno, pues parece que como la posición común es decir el régimen de sanciones europeas ya va a desaparecer ya se han dado cuenta que no ha servido para nada que Cuba resiste como parece que hay un cauce de nuevas inversiones españolas sobre todo españolas y de otros países europeos desde Estados Unidos han dicho que ya no les van a perdonar más a la Unión Europea y que se acabó el pacto secreto y entonces ahora les da igual pelearse con la Unión Europea no sé qué es lo que lo que ocurrirá pero vamos es algo se producen situaciones ridículas como que un individuo esté reclamando ahora al puerto de Santiago de Cuba que esté que haya demandado a una empresa de cruceros de Estados Unidos porque atraca en el puerto de La Habana que dice que es suyo y el puerto de Santiago de Cuba que dice que es de otra persona o sea eso lo lleva el mismo abogado parece ser realmente bueno pues estamos un poco ante un nuevo escenario entre show y cruda realidad ¿no? ¿cómo cómo lo ves? ¿a ti te parece que esto también tiene que ver con escenarios que has visto en otros lugares? ¿con entiendo que todo este régimen de sanciones a Cuba también se aplican en otros lugares del mundo? Sí sí ya lo hemos comentado que además es la misma estrategia lo que se llama el show power el poder blando esa manera de intentar hacer avanzar agendas de agresión de manera pues que no sea con la violencia armada de un ejército invadiendo un país sino con con las medidas de sanciones y además con esa libertad que dan a los bufets de abogados a que final te planteen demandas internacionales y te estén metiendo desestabilizando tu economía a través de esas demandas y futuras demandas y miedos que están llevando porque todos sabemos cómo funciona al final el mercado yo recuerdo haber trabajado en Latinoamérica y tener que hacer operaciones con Cuba y esas operaciones eran había que hacer un montón de de ingeniería financiera se llevaba un país de ese país a otro país para que no apareciese Cuba en el medio eso al final encarece los productos encarecen todas las materias primas hacen que un país no se pueda desarrollar Cuba es un ejemplo porque han conseguido desarrollar una economía pero sobre todo han conseguido desarrollar un capital humano muy preparado y ese capital humano lo quieren es muy digamos sabroso para la propia Unión Europea la Unión Europea tiene intereses porque sabe que ahí hay un capital y puede hacer sus negocios al final esta gente funciona así y Estados Unidos en esa esa nueva política enloquecida de decir bueno ahora me voy a meter aquí a poner sanciones a todo el mundo le da igual que incluso dañe a sus propias a empresas internas es esa ultraderecha que comentabas la famosa fundación cubanoamericana y toda esa gente que ha trabajado en Miami que en la administración Obama ha estado más en un segundo plano no han estado y eso que la administración Obama ha sido una administración muy agresiva posiblemente de las más agresivas pero esa ultraderecha cubana de Miami ha estado un poquito en segundo plano ahora vuelvo otra vez al plano y volvemos a reeditar parece mentira 2019 yo estoy recordando casi mi juventud de años 90 el bloqueo de Cuba la defensa de Cuba que hace unos años parecía que eso estaba un poco superado curiosamente para aplicar estas nuevas sanciones porque finalmente la aplicación del capítulo 3 y 4 de la ley Hesburton persigue acabar con una de las vías para el desarrollo de Cuba que es la inversión extranjera y llegar a acuerdos con el capital internacional no hay que maquillar las cosas así son las cosas pero la forma de justificar estas nuevas sanciones y de justificar el bloqueo económico a Cuba la argumentación actual es diferente a la que han ido utilizando a lo largo del tiempo lo que demuestra el cinismo que tiene la administración norteamericana recordemos que en los años 60 la culpa o el argumento para el bloqueo fue la política de nacionalizaciones la reforma agraria etcétera incluso la influencia de Cuba en la región en los años 70 era la supuesta dominación soviética la influencia soviética en la región digamos la intervención soviética incluso hablaban del imperialismo soviético bueno lo mismo que ahora hablan del cubano en Venezuela en los años 80 hablaban de la intervención militar cubana en Angola en África y es el argumento que se utilizaba para seguir con el bloqueo y con el régimen de sanciones y luego después en los años 90 ya hablaban de los derechos humanos de la falta de democracia los derechos humanos eso era por lo que Cuba necesitaba ser castigada bueno pues ahora la culpa la tiene la supuesta intrusión cubana en Venezuela habla el gobierno de Estados Unidos de 20.000 efectivos militares cubanos que curiosamente coincide con los 20.000 médicos que hay o sea es el finismo más absoluto no tiene ninguna prueba Cuba ya les el gobierno de La Habana ya les ha dicho ustedes tienen el mejor cuerpo de inteligencia del mundo inteligencia militar para saber cuántos militares hay en Venezuela y de qué países presenten las pruebas presenten las pruebas de no sé de la presencia de hitbola en Venezuela o de es uno de los argumentos de manipulación mediática que yo creo que más se traga la gente pero que más fácil es de desmontar nos llevan diciendo desde ya la primera guerra del golfo con ese famoso cuarto ejército más grande del mundo de Saddam Hussein o sea cómo inflan a países que son pequeños países Cuba es un país enorme de corazón pero que la realidad no tiene un ejército potente como para estar desplegando fuerzas por el mundo Isbola es una resistencia libanesa que ha sido capaz de doblegar al ejército sionista del 2006 pero no tiene capacidad operativa para actuar a 14.000 kilómetros de distancia eso son tonterías hoy mismo con esa cosa del ejército cubano en Venezuela que es una mentira es como la de las armas químicas pero todavía quien se lo crea no sabe de qué está hablando hoy Iñaki Iñaki Nasagasti discutía en Twitter poniendo unas imágenes para demostrar esa presencia militar cubana ponía unas imágenes de los centros médicos que hay de los cubanos en Venezuela donde donde hay la bandera venezolana y la bandera cubana y eso lo ponía como si fuesen cuarteles del ejército cubano en Venezuela una vergüenza absoluta lo que hay en Venezuela son médicos cubanos porque tenemos que recordar a la gente que nos está viendo que en Venezuela los médicos venezolanos no iban a los cerros en Venezuela posiblemente uno de cada tres venezolanos vio un médico por primera vez cuando llegó la misión barrio adentro cuando en el programa de intercambio entre Venezuela y Cuba llegaron los médicos cubanos que son los que han llevado la esperanza la salud a esos barrios a esos barrios de los cerros de Caracas donde en su vida ha ido un médico venezolano ese es el verdadero ejército cubano esa es la verdadera presencia cubana en Venezuela la solidaridad cubana en Venezuela pero que además se ha repetido en todas las partes del mundo porque si hay algo que a mí siempre me ha emocionado de la revolución cubana ha sido esa capacidad de movilizar a miles de personas voluntarias para irse a cualquier parte del mundo en las peores condiciones y vivir como vive la gente no en grandes chales a ayudar incluido a ayudar a los Estados Unidos cuando el famoso huracán Katrina en el 2005 Cuba tenía preparados médicos para irse a Estados Unidos a ayudar a sitios donde la potencia global hegemónica era incapaz de llevar alimentos era incapaz de llevar medicinas ni médicos a sus propios ciudadanos o sea no hay no hay militares cubanos hay médicos cubanos y eso sí que hace mucho daño porque demuestra que otro modelo de sociedad otro modelo de relaciones internacionales es posible mientras aquí exportamos armas Venezuela perdón Cuba exporta médicos enero la la la